¡Estás a un paso del Caribe! Teoma apremia tu constancia y planificación y es por eso que este 2017 te lleva a ¡Bahamas! ¡Y Punta Cana! Una promoción para todos los empresarios Solo debes obtener un porcentaje adicional cada quincena durante 8 periodos Además tendrás dos comodines y estarás a un paso del Caribe ¡Sé parte de Teoma Lifestyle! 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 ¡Sé parte de Teoma Lifestyle!